Qué bonita que es Mira estos Super Tiene unos musculos ahí ¿Y cuáles son sus ojos? Estos son sus ojos Este de aquí y este de acá Tiene estos que son sus nariz Los dos ositos no saben Y tienen Mira, cuando se trata de niños Si, con permiso La mano, si como que volé Mira, wow Ahí, tiene una fila De colmillos Atrás, adentro, tiene otra Y esos colmillos Pueden ser Se pueden fragmentar Es decir, si muerden algo duro Se quiebra Se quiebra Y los de atrás Reemplazan a los de enfrente Ellos tienen como dos Hileras de dientes Y las dos se mueven Totalmente por separado Y van empujando cada una A su presa Cuando capturan a sus animalitos Los agarran, los aprietan Se enrollan en ellos Los aprietan muy fuerte Muy fuerte, muy fuerte Y cuando ya no pueden respirar Ellas, en sus escamas Tienen manera de saber Cuando el animalito ya no respira Cuando eso pasa Le buscan la cabeza Y es lo primero que empiezan a tragar Por la cabeza Jamás se van a tragar un animalito por la espalda ¿Por qué? Porque por la composición ósea De la mayoría de los animales Para ellos va a ser mucho más fácil El poder tragarlos de frente Las patitas se pueden Flexionar hacia atrás Y de esa manera Se los pueden tragar Si fuera de atrás Hacia adelante Se abrirían las patitas Y les sería muy incómodo ¿Pero cómo queda así delgado? ¿Cómo queda así de delgadita toda? Porque pues ellas así son No tienen patitas No tienen bracitos No tienen alas Ellas tienen escamas Ellas pueden nadar Como los dragones Ya Y pueden también treparse a los árboles Como llegó ahí arriba en la ducha ¿Esto es mucho hombre? Y si Este al parecer Por los colorcitos hermosos que le veo Puede ser un machito Un machito joven Yo no sé que tiene culito piquito Es un macho Es un machito Regularmente también Las hembritas tienen la puntita más cortita El rostón más gordito Y por eso el macho un poquito más larga Para poder de alguna manera copularla Lo mismo que pasa con las tortugas Las hembras tienen una cola cortita Los machos tienen una cola muy larga Para que sea flexible y pueda copularla ¿Estamos? 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 No, 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 no ¿Estamos en el camino? No, en... Agosto No, septiembre debe también Cuando empiezan las lluvias Esto tiene calendario ¿Cómo que cambian? Dejan, dejan sacar los pies que tienen hoy día Ahí quedan... Los pies quedan aquí a un lado y ahí Dejan mostrar que...